Yo represento a Mayagüez. Esto va a ser una noche grande para demostrarles que estamos hechos. Eso es lo que yo quiero, que llegue el sábado ya. Yo en verdad confío mucho en mi preparación. Yo me preparo súper duro aquí para defenderle sin visto. Como siempre he dicho, esto es por más que lo quieras. Si algún día llega la derrota, que yo sé que como sigo trabajando, no va a llegar un futuro muy lejano. Si llegan, no va a llegar la derrota. Pero ese día el hombre lo quiso más que yo. Pero mientras no se levanten a las 4 de la mañana a trabajar duro en la pista, no vayan a trabajar en otro trabajo, no entrenen de esquí duro, y no lo quieran más que yo, sin visto vas a seguir conmigo. Descríbeme un día de trabajo tuyo. Un día de trabajo mío. Pues mira, yo me levanto a las 3 y 45 de la mañana. Me preparo, me pongo mi ropa de correr, salgo a la pista a las 4 de la mañana corro. Salgo de ahí, me baño, arranco mi trabajo a laborar, que estoy 9 horas parado en una fábrica de manufactura. Luego salgo para acá, para el gimnasio de pesa. Luego del gimnasio de pesa termino eso de las 4 y media, 5, porque salgo a las 4 a trabajar. ¿Qué día? A las 3 y media salgo. Termino como a las 5 y media del gimnasio de pesa y voy al gimnasio de boceo a terminar. Llego a mi casa a eso de las 7 y media, ceno y descanso para el otro día. El sábado que viene te van a estar enfrentando a Janiel Pototo Rivera. ¿Tú estás familiarizado con él? Sí, claro, porque él ha tenido su grandeza en el boceo de Puerto Rico. Y es una pelea que me encanta porque me pone en una posición donde tengo que demostrar mi nivel. Esta es la pelea que me va a subir de nivel. Al ganar le demuestro que puedo subir de nivel. Si pierdo puedo tocar el fondo, pero yo estoy bien preparado y vamos a subir al siguiente nivel. Nos hablas un poco de tu pelea con Francisco Bonilla. Pues, con la pelea con Francisco Bonilla tuvimos que hacer unos ajustes. Porque yo me sentía super ready, la preparación fue una buena preparación. Pero, a mala suerte, cosas que pasan, que no están en nuestras manos. Me salió un cordal. Y no podía abrir la boca mucho ni nada de eso. Pero nos concentramos, seguimos porque ya estábamos ahí. El problema fue en la recuperación. Al tomar esos antibióticos que caen bien pesados, pues la rehidratación, la comida, pues, me cayó un poco mal. Y no pude recuperar las libras, esa vez que acostumbro. Y, pues, obviamente la fuerza no es la misma, pero sí teníamos un plan B. Y, pues, al saber que él es un boceador que viene de frente, aguerrido. Vamos a darle una pelita de afuera, que no nos vea. Y eso fue lo que hicimos. Tomamos la decisión de irnos a bocear. Pero el plan A era pelear en el medio del ring para tratar de sacarlo antes. ¿Cómo se siente ser, no solamente un gran boceador, sino que rapero también? En verdad, me encanta porque es un hobby donde yo desahogo lo que yo siento a través de la libreta, a través del micro, a través de una pista. Y puedo enviar un mensaje, motivar a muchos chamaquitos por ahí que tienen en mente coger un teléfono, grabarse y dejarles saber al mundo su talento. Y eso es lo que me motiva y eso, en verdad, me siento, siento que tengo dos talentos. Me patearon las tenis, ahora soy yo el que el buche les patea. Esta es otra más para que el que no que yo crea. Les pasé por el lado gritando como riflear. Y tú que has tenido shows y te has presentado haciendo música al frente de gente, eso te alivia un poco quizás la ansiedad de llegar la noche de la pelea, voy a tener que caminar al frente de este corillo, eso me pone nervioso. No, en realidad siempre hay nervios, siempre uno se pone bien ansioso en el camerino, pero en la primera pelea que estuve, la de Gallo contra Samito, y estuve delante de esa gente, usé eso como motivación, me entiendes, como que diablos, euforia, lo usé como mi energía y pude salir a dar el máximo. En la música es diferente, pues en la música, ahí entre este trigger, yo me pongo un poquito nervioso, pero la vez que yo cojo el micrófono y hago yeh, ya se fue eso, ahora vamos a ligar por ahí para abajo. ¡Gracias!